Bueno, muchas gracias, Coronel Locatelli, por participar, y gracias a los que están participando como asistentes. Les voy a leer un breve currículum del Coronel Locatelli. El Coronel Omar Alberto Locatelli es licenciado en Estrategia y Organización y Mágister en Historia de la Guerra. Realizó una especialización en geopolítica en la Escuela Superior de Guerra del Ejército Argentino y cursó además la maestría en Relaciones Internacionales en la Universidad La Plata. Ha realizado el curso superior de Estrategia Militar Conjunta y es oficial del Estado Mayor de la Escuela Superior de Guerra del Ejército Argentino. Ha realizado el curso de Liderazgo y Conducción de Elementos de Exploración de la Escuela de Blindados de Estados Unidos y el curso de Estrategias Internacionales de Contraterrorismo del Instituto de Contraterrorismo ICT de Israel. Posee la especialización en conducción y liderazgo de grupos de trabajo de Fundación Milenium. Es miembro de número del Instituto Argentino de la Historia Militar y del Comité para Medio Oriente del Consejo Argentino para las Revoluciones Internacionales CARI y es investigador nivel 5 del Ministerio de Educación y Categoría C adjunta del UNDEF. Actualmente se desempeña como director del Observatorio de los Conflictos Armados Actuales de la Escuela de Guerra del Ejército Argentino. Además, es profesor adjunto en la Escuela Superior de Guerra en materia de estrategia operacional, la campaña. También ha sido invitado a participar como expositor en la Red de Asuntos Estratégicos Militares del Ministerio de Defensa, en la Dirección de Planeamiento y Presupuesto del Estado Mayor, en la Jefatura de Inteligencia del Ejército Argentino, en las Academias de los Ejércitos de Ecuador, de Perú y de Colombia. Además, imparte seminarios sobre Medio Oriente en la Maestría de Historia de la Guerra y entre los seminarios de casos de estudio de la especialización de conducción superior de la Organización Militares Terrestres en la Escuela Superior de Guerra Argentina. Dirige desde el 2008 la Editorial Universitaria del Ejército Argentino, EUDE, perdón, ha publicado numerosos artículos y libros en el país y en el exterior sobre la temática geoestratégica Medio Oriente, impartiendo conferencias en la Cátedra de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario, de la USEMA y en la Universidad de Santiago de Chile. Y en la Cátedra de Derecho Internacional Humanitario de la Facultad de Derecho de la UBA, posee una página en YouTube, que la verdad es que se las recomiendo, Omar Locatelli, donde se pueden consultar la mayoría de sus charlas y exposiciones. Además, el Conel Locatelli, que realmente es muy modesto porque su currículum es amplísimo y una de las cosas que no puso, y sé que es así, que fue agregado militar argentino en Israel durante seis años, corréjame mi coronel, creo que fueron seis años o cuatro años, dos años, bueno, pero estuvo a cargo de coordinar, mejor dicho, ha sido como el representante de todos los agregados militares extranjeros en Israel, con lo cual era el que le hacían el briefing de toda la situación militar en el Ministerio de Defensa de Israel, con lo cual tiene una experiencia de primera mano muy, muy interesante. Así que, bueno, conoce muchísimo, es súper interesante esta charla, le agradezco muchísimo que haya aceptado participar y ponernos un poco de luz y claridad sobre este conflicto de Rusia y Ucrania. Así que, mi coronel, muchísimas gracias, bienvenido y adelante. Bueno, muchísimas gracias, el agradecido soy yo. Voy a hacer una pequeña rectificación. Yo no sé si les voy a poner un poco de luz o les voy a dar oscuridad de todo esto, porque les voy a plantear un montón de interrogantes que creo que los tiene el mundo y que pocos lo pueden llegar a develar, porque la guerra, el fenómeno guerra, es algo difícil de manejar y develar. Pero bueno, trataremos de pensar en común un montón de cuestiones. Voy a compartir una presentación. ¿Ven la presentación? Sí, perfecto. Ahí la voz. Se veía bien, ¿eh? Sí, sí. Bueno. Ahí vamos. ¿Ven la presentación? Sí, mi coronel, perfecto se ve. Bueno, muy bien. Vamos entonces a tratar de entender lo que es esta presentación, entender de lo que es un poco esta guerra. Con lo cual, la intención de todo esto es interpretar lo que es el fenómeno guerra hoy y específicamente lo que es el fenómeno guerra de esta guerra, que es muy especial para lo que es el siglo XXI, algo que suponíamos que estaba superado por los acontecimientos, pero que realmente se mantiene vigente y nos tiene en vilo por distintas situaciones que ahora las vamos a ver. Muy bien. Vamos a ver qué es Ucrania. Esa es la superficie que tiene Ucrania, esta es la población, esta es la ubicación, esta es la religión a tener en cuenta. Acuérdense de que en todo fenómeno geopolítico hay que analizar distintas cuestiones, desde las religiosas, económicas, intereses y demás, que hacen a todo conflicto. Bueno, este es el idioma que se habla, que es muy similar, muy similar, parecido al ruso y demás, pero es ucraniano y se habla solamente en Ucrania. Y algo para tener en cuenta, la moneda ucraniana es la Grimna, ahí tienen la equivalencia, 200 Grimna son 6 euros y 20 más o menos. Muy bien. ¿Cuál es el origen inicial de este conflicto? Porque acá se está peleando y demás. El origen inicial de este conflicto, desde los tiempos rusos, es que Rusia, la República Socialista, los Zares y demás, todos los puertos de su territorio se congelan en invierno. Con lo cual, para manejar su economía, los rusos, a lo largo de las distintas concepciones de país, necesitan tener puertos de aguas cálidas. El puerto mejor de aguas cálidas les permite salir al Mar Negro, y del Mar Negro, a través del Bósforo, pasar al Mediterráneo y desde ahí moverse hacia el mundo. Con lo cual, siempre Rusia, la República Comunista, la República Socialista, los Zares, han tratado de tener el control de esta ruta marítima para manejarse con total libertad en lo que hace a su comercio. ¿Qué es lo que dice hoy en día Putin? ¿Cuál es la finalidad de lo que es esta guerra? Evitar el genocidio de los rusos en los territorios en disputa. A partir de lo que habíamos llamado, en liberar estas aguas cálidas, a través del Mar de Azov, el Estrecho de Kerch, el Mar Negro y demás, Rusia, inclusive en la República Socialista, ha implantado una gran cantidad de rusos en este sector, y en Crimea, obviamente, para asegurar que estos puertos de aguas cálidas queden en manos rusas. La región del Donbass y Crimea. Con lo cual, esa es la finalidad mencionada hoy en día para hacerlo. Y, obviamente, mantener la anexión rusa en la ponínsula de Crimea. Acá tenemos un ejemplo de lo que es la opinión poblacional de Ucrania respecto a lo que es la injerencia a Rusia. Todo lo que está en rojo aquí es todo lo que se trata de lograr, o que Rusia aduce que después de unas elecciones y demás, de referéndum y demás, están propensos a anexarse a Rusia, o que son proclives a mantener su vinculación con Rusia. Esa es un poco la situación general antes de iniciar la guerra. ¿Qué quiere hacer la NATO? La NATO quiere incorporar a Ucrania como forma de contener esta expansión rusa, de controlarla. No nos olvidemos que el primer país que la NATO incorporó, o la OTAN para ser más preciso en términos españoles, es Turquía. De manera tal que, a pesar de ser un país islámico, no perteneciente a Europa, el hecho de que no pertenezca a Europa es motivo de otra charla y demás, les permitió controlar el estrecho de los Gardanelos y el Bósforo, para precisamente controlar el flujo ruso por el Mar Negro hacia el Mar Mediterráneo. Tanto así que Turquía tiene firmado un acuerdo con todo lo que es Europa, que desde el año 36, 1936, es la responsable de controlar o autorizar el flujo de buques de guerra a través del Bósforo y los Dardanelos. Es la primera forma que tuvo Occidente de manera de controlar el avance soviético hacia Europa. Todavía no estaba la Unión Europea. La idea actual, luego de que cae el Muro de Berlín, se fueron incorporando los distintos países que rodeaban a Rusia y que formaban parte de la Unión de Repúblicas, como Lituania, Estonia y Estonia, Polonia, la República Checa, Hungría y Rumania, de manera tal de ir cercando, vía OTAN, la eventual expansión rusa hacia la Unión Europea y controlar la misma. Y a su vez, lo único que quedaba, dado que la parte terrestre ya estaba controlada por ser miembros de la OTAN, era la parte marítima. Por eso es que los rusos siempre han tenido interés en conquistar Crimea, en manejar el control del mar de Azov y los terrenos circunstancias que se encuentran acá. Muy bien. Para que tengamos una idea de cómo es este cerco, acá tenemos en este anaranjado, no sé si lo ven así, los países que están vinculados a Rusia, los que son miembros de la OTAN y aquellos que supuestamente quisieran incorporarse. Ustedes ven todo esto en azul o en líneas enteras, son todos aquellos que quisieran incorporarse a la OTAN o que la OTAN está interesada en que se incorporen, de manera tal de mantener ese cerco sobre Rusia para impedir su avance. Otra de las cuestiones de este conflicto es la famosa Revolución Naranja. ¿Qué significa la Revolución Naranja? Es el manejo que quiere hacer Rusia para supervisar esos antiguos territorios que eran soviéticos, a los cuales los ucranianos produjeron una revolución para dejar de lado su anexión a Rusia y mantenerse más cerca de Occidente. Muy bien. ¿Quiénes son los actores que intervienen en este conflicto a tener en cuenta? Obviamente, Ucrania, por un lado, Rusia, por otro, y los separatistas rusos. Los separatistas rusos son un grupo de personas adictas al régimen ruso que están dentro del territorio ucraniano que supuestamente vienen luchando por su independencia y supuestamente también, eso es motivo de análisis o de otro análisis, vienen sufriendo el asedio, no quiero llegar a decir la palabra exterminio porque es muy dura, pero vienen sufriendo el hecho de que la masa del pueblo ucraniano trata de expulsarlos o tratar de disminuir su presencia dentro de los territorios en disputa, que son los territorios del Donbass. Estos serían los principales actores. Los segundos actores, la Unión Europea. ¿Por qué la Unión Europea? Porque ve que al tratar de cercar a los rusos o específicamente a Putin y su expansión, trata de evitar que se derrame hacia Europa o que puedan tener la participación, el hecho de avanzar sobre el territorio europeo. obviamente Estados Unidos por formar parte de la OTAN y dentro de lo que es Europa y dentro de lo que es el continente acá, lo tenemos Alemania y a Francia porque son los dos garantes junto con Rusia y Ucrania de evitar cualquier enfrentamiento entre Ucrania y los separatistas rusos. Fueron los garantes de unos acuerdos llamados los acuerdos de Minsk en el 2014 para evitar o para lograr un alto al fuego sobre estos separatistas rusos. La realidad no se logró debidamente dado que siguen las acciones o siguieron las acciones hasta antes del inicio de la invasión rusa. Turquía, ¿por qué Turquía? Porque Turquía está prácticamente en el medio de los dos, quiere mediar entre los ucranianos y los rusos. Turquía tiene una gran vinculación antiguamente con los rusos y también con esta zona y aparte como ya les dije es el responsable de controlar todo lo que es el pasaje el flujo no solamente de los marítimos por el estrecho del bósforo y los dardanelos sino el responsable de colaborar con la OTAN por ser miembro de ella de frenar el impulso ruso hacia la Unión Europea. Con lo cual esto es prácticamente un enfrentamiento entre la OTAN y el antiguo pacto de Varsovia. Atentos con esto, esto es prácticamente un conflicto entre Europa y Rusia y por sobre ellos otro actor es China y por sobre este enfrentamiento de la OTAN contra el pacto de Varsovia está el enfrentamiento eventual actual y que tiene unas mayores implicancias entre lo que es Estados Unidos y China por lo que quiere alcanzar China como hegemonía mundial con relación a la primera economía del mundo que es Estados Unidos. Con lo cual acá tenemos un panorama bastante complejo que hay que tomar en cuenta cada uno de estos actores y cuáles son sus intereses. Muy bien. Ucrania que es un actor principal ¿cuáles son los intereses que tiene? Un interés territorial para recuperar las zonas ocupadas, un interés comercial para recuperar el estrecho de Kerch y manejar el comercio marítimo y continuar con su autodeterminación del sistema político, económico y cultural al Estado de los rusos que los rusos no tengan influencia sobre ellos. Rusia por el contrario quiere tener un interés territorial controlando Crimea y el estrecho de Kerch proteger como interés político a los rusos que viven en esa zona un interés comercial que puede llegar a ser el primero para mantener su ruta del mar de Azov al mar negro al mediterráneo mantener el empleo de sus recursos de gas y los recursos naturales que le brinda Europa y demostrar la fuerza a la comunidad internacional tratando de lograr que este imperialismo volverlo a resurgir después de la caída de la Unión Soviética estaba un poco prácticamente desmembrado. Putin va más allá de eso. Putin quiere ir anterior al imperio zarista y demás. Los prorrusos que viven en la región del Donbass e independizarse de Ucrania esta es una cuestión que no sabemos si es por voluntad de ellos por presión rusa por necesidad o por expulsión de los ucranianos la cuestión es que hay un territorio en disputa dentro de un país y que quiere anexarse con otro país algo que en algún momento lo hemos sufrido en la República Argentina en época pasada y que es muy común que suceda en distintas partes del mundo tal es el caso de Hezbollah al sur del río Litani en Líbano que se maneja prácticamente en forma independiente. La Unión Europea como un actor secundario porque quiere integrar la Ucrania para asegurarse la expansión para detener la expansión rusa sobre Europa controlar económicamente y mantener los beneficios que le brinda Rusia sobre todo del gas y del petróleo y darle el aval de evitar el atropello de los derechos humanos por parte de los ucranianos. Estados Unidos también como actor secundario que apoya a lo que es OTAN para controlar la Rusia a través de la OTAN. Si bien Estados Unidos no lo afecta directamente no va a dejar librada a su socio principal como es la Unión Europea su suerte a dejar la invasión. Tiene la necesidad tiene un doble problema Estados Unidos la necesidad de colaborar con la OTAN para frenar el avance ruso pero sin colocar ningún soldado en un territorio del cual a ellos no les afecta en forma directa pero sí demostrar que forman parte de la OTAN y colaborar en ello. Favorecer la integración de la Unión Europea asegurarle a la Unión Europea el gas ruso para evitar que le disminuya el gas o tener que apoyarlo de otra forma y aportar los derechos humanos de los ucranianos Alemania y Francia si bien forman parte de la Unión Europea como ya les dije antes forman parte del tratado del Minsk que son los garantes de evitar o garantes de la paz sobre las poblaciones que apoyan a Rusia en los territorios del Donbass y aparte tener la mantener la vinculación con Rusia porque no nos olvidemos que Rusia ya tiene dos gasoductos uno en vigencia Nord Stream y el Nord Stream 2 que todavía no está habilitado pero que le brindan a Alemania y de ahí a toda Europa gas ruso que es necesario para una Europa que no lo tiene y Turquía como hemos hablado de Turquía es un mediador de la paz porque controla la salida del Mar Negro y quiere quedar bien tanto con Rusia porque también tiene un proyecto de un gasoducto y tiene la necesidad de tratar de ingresar a la Unión Europea no nos olvidemos que con las crisis de Medio Oriente Turquía recibió de Europa cuando Europa lo despreció a Turquía para no hacerla ingresar porque decía la Unión Europea que no quería 83 millones de islámicos dentro de Europa hasta que se dio cuenta la Unión Europea que Turquía era el filtro para los refugiados que pasaban por territorio turco para ingresar a Europa con lo cual es un actor terciario pero de suma importancia porque está balanceando cómo manejarse entre los dos muy bien en el año 2013 este señor que se llama Valery Gerasimov que es un general que ahora está a cargo del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas Rusas impone una doctrina que se llama la Doctrina Gerasimov que implica la Doctrina Gerasimov implica que todos los conflictos de hoy en día están dentro de lo que se llama una zona gris y él dice que el límite entre la guerra y la paz es tan difuso que se la denomina zona gris ¿por qué? porque no hay más guerras híbridas en algún momento hemos charlado con todos ustedes la evolución de la guerra que las guerras de cuarta generación son guerras que tratan de atacar la mente a través de la propaganda y el terror y esa guerra denominada asimétrica donde alguien que tenía una menor un menor potencial bélico se animaba a enfrentar a quien lo tenía en forma mayor esas son las llamadas guerras asimétricas a esas guerras por los tipos de conflictos dentro de ellas donde se desarrollaban acciones convencionales no convencionales de guerrilla y que se le agregaba acciones terroristas y acciones del crimen organizado a partir del 2011 acuérdense las torres gemelas y demás pasaron de llamarse guerras asimétricas a llamarse guerras híbridas porque tenían de todos los elementos pues este señor por rara coincidencia jefe del estado mayor de los rusos impone una doctrina que lleva su nombre y él dice que no hay más guerras sino que hay un límite muy difuso entre la guerra y la paz por eso la denomina zona gris ¿qué pasa en esta zona? es mucho más amplia que un mero enfrentamiento bélico donde participan grupos y medios no militares atento grupos y medios no militares inclusive antes de que aparezca el conflicto ¿qué quiere decir esto? que en la zona gris no solamente es un enfrentamiento armado y no solamente es un enfrentamiento armado de militares profesionales sino militares y no militares y acciones que no son militares se buscan efectos sociales económicos humanitarios y políticos que tratan de lograr un cambio de régimen y se considera a las acciones armadas solo como una parte de la eventual solución del conflicto desde un poquito antes desde fines del siglo pasado no nos olvidemos que un pensador británico llamado Andrew Taylor dijo que el principal problema de los conflictos de hoy en día está entre la virtud de la la virtud de la legalidad y la legalidad pensada ¿qué quiere decir esto? que hay un montón de acciones que legalmente limitan el accionar de las fuerzas armadas pero que son necesarias a ser con lo cual surge la figura de los contratistas se llama contratistas aquellos que los mercenarios de hoy en día que hacen cuestiones que los gobiernos no pueden autorizar y si ustedes recuerdan un poco lo que son las películas de Misión Imposible o las series y demás antes de que se destruya la misión que le dan siempre le dice quien le da la orden si usted o alguno de los miembros de su organización llega a ser capturado o muerto nuestro gobierno negará tener participación acuérdense cada vez que vean Misión Imposible y van a ver que así es bueno ese es un grupo de contratistas los contratistas hoy en día más comunes que hay por rara coincidencia es el grupo Wagner que es un grupo ruso que toma el nombre de Wagner porque el ruso que dirige esa organización es amante de la música wagneriana pero es el que va y por dinero hace lo que las fuerzas legalmente no se pueden hacer síntesis la doctrina Gerasimov habla de que la zona gris abarca cuestiones armadas y cuestiones que no son armadas pero que hacen al combate desde la ciberguerra el manejo económico las criptomonedas las acciones del crimen organizado todas cuestiones que influyen que hacen que el combate armado de soldado contra soldado no sea tan sencillo de catalogar y que vaya más allá de las acciones armadas la zona gris obviamente es abarcativa de la guerra índida y que es la zona gris los nuevos medios los nuevos métodos militares empleados la guerra no se declara se comienza agrupando tropas durante la paz no hay choques directos entre los numerosos actores es decir hay algunos pero no todos son así el poder militar de las infraestructuras se realiza con ataques precisos ataques quirúrgicos como se llaman como hay distintos países que lo hacen uso para hacer estos ataques precisos hay armamento de alta precisión robot láser radiación civiles armados fíjense lo que está sucediendo ahora en este conflicto donde una de las partes supuestamente arma a los civiles sin formar parte de las fuerzas batallas en todos los ámbitos se llama las batallas del multidominio usando métodos asimétricos o indirectos qué significa esto que el más débil trata de enfrentar al más grande sin ningún problema ninguna potencia de segundo o tercer orden se iba a animar a enfrentar convencionalmente a una potencia de primer orden pues bien hoy con todos estos métodos métodos asimétricos como algunos hemos descrito le dan la potestad que se enfrenten sin ningún tipo de problema y el mando de tropas desde una esfera informal no necesariamente la estructura de mando para este tipo de combate se mantiene en la formalidad sino que los distintos actores tienen ya las órdenes y saben lo que tienen que hacer y la misión para lograr actuar en esta zona gris tan especial muy bien cuáles son los objetivos que tiene Rusia para esta guerra los objetivos iniciales demostrados tiene objetivos de máxima primero y tal cual lo veíamos obtener el compromiso de la OTAN de no incorporar nuevos países a la OTAN que no se le cierre ese cinturón que le impida moverse libremente y de máxima que se retiren las tropas de la OTAN en Polonia y los países del Báltico que si bien no amenazan a Rusia le dan un mayor respiro para pensar de que la OTAN no va a iniciar ningún tipo de acciones y obviamente pedir que cese la cooperación militar occidental a Ucrania esto es la aspiración máxima que tenía Putin antes de iniciar la invasión de mínima obligar al gobierno de Ucrania en nombre de los prorrusos de permitir la injerencia rusa en sus asuntos internos ellos tienen un concepto de extranjeros cercanos que es el concepto que manejan para todos aquellos países que en algún momento formaron parte de la unión de república socialista soviética y eventualmente anterior a esto que formaban parte del imperio salista entonces dentro de la constitución rusa se habla de los extranjeros cercanos como forma de no contabilizarlo para dentro de su territorio pero sí para facilitar acuerdos bilaterales relaciones internas que le permitan tener una mayor injerencia en estos países y obtener un derecho de soberanía limitada sobre los antiguos miembros de la de rusa ya lo hemos charlado también antes de iniciar estas acciones rusa hacía uso de lo que llama la paciencia estratégica suponiendo que los gobiernos en especial el de ucrania iba a la propia sociedad ucraniana iba a hacer que cayera democráticamente el gobierno de Zelensky para lograr un gobierno que sea proclive a Rusia y tratando de convencer de que era muy poco lo que recibían de la Unión Europea y de Estados Unidos con lo cual le convenía formar parte o mantener su injerencia en la orbe rusa por supuesto firmar los acuerdos bilaterales con países que mantienen proyectos o proyectan gasoductos Turquía Chile y Alemania como ya lo hemos dicho una forma muy común que tienen los rusos y una forma diplomática a lo largo del mundo es una exigencia de máxima y un compromiso que les llega a negociar recordemos que a nivel diplomático y a nivel comercial por llamarlo así disculpenme que baje a este nivel cada vez que uno va a negociar una cuestión con otra fuente y demás sabe hasta dónde puede ceder o tienen claro hasta dónde puede ceder más allá de que exija mucho más esto era al iniciar antes de la invasión rusa qué ha pasado ahora rusia se juntó con o mejor dicho el presidente erdogan turco tuvo una conversación el 17 de marzo hace muy poco la semana pasada para ver cuáles eran en realidad las exigencias que a esta altura del partido necesitaba rusia o cómo habían bajado esas exigencias de máxima mantenía que ucrania se mantenga alejada de la OTAN que se comprometa que nunca va a solicitar el ingreso a la organización no solamente que esté alejada sino que firme un compromiso para no ingresar nunca a la OTAN que garantice un proceso de desarme para evitar la amenaza para rusia es decir que rusia se quede tranquila que no iba a ser atacada obviamente en este proceso del desarme lleva implícito que la unión europea occidente no arme no arme más a ucrania esa es la finalidad de este proceso de desarme proteger la lengua rusa en las zonas ucranianas donde se sigue hablando es decir que se permitan que siga hablándose ruso acuérdense por eso yo les marqué que en ucrania se habla idioma ucraniano no ruso pero los rusos quieren que la zona del donbass se proteja donde se esté hablando la lengua rusa condenar a todas las formas de neonazismo y prometerla reprimirla una forma de significar que ellos están en contra de los totalitarismos y demás y por último que Crimea los territorios de Lufan y Donets en el Donbass queden bajo la tutela rusa eso es lo que exige Rusia que no son demasiado difíciles de interpretar o de aceptar más allá de determinar frenar la expansión rusa que dijo al respecto el presidente Zelensky dijo que ya no aspira a formar parte de la alianza militar occidental porque se dio cuenta de que involucrar la OTAN en contra de los rusos implica una conflagración mayor y si bien está siendo una defensa importante de lo que es su territorio y el pueblo ucraniano está demostrando la fortaleza de espíritu tanto es así que ustedes leerán todos los días en los diarios como lo hacemos todos las noticias la cantidad de ciudadanos ucranianos que están volviendo a pelear en su país para defender la integridad de su nación más allá de eso quieren defender la integridad porque se dan cuenta que OTAN no puede intervenir para evitar que esta conflagración sea mayor muy bien esto es lo que hace Rusia qué pasa con el resto de los actores intervinientes Estados Unidos a través de la OTAN busca obviamente incorporarla a Ucrania a la alianza para que para disminuir su injerencia en los antiguos territorios la OTAN busca reforzar la presencia militar en los países miembros que rodean a todo lo que es Rusia en especial los que se manejan en el mar báltico para cerrar totalmente todo tipo de posibilidad de navegar cualquier tipo de agua Turquía como ya hablamos mediar en el conflicto para alejarlo de su territorio y ejercer el compromiso de Ankara que hablamos que era la regulación del tránsito marítimo en los estrechos del Bófono y los Dardaneros Ucrania que busca evitar la invasión de Rusia desde ya que ya esto no lo puede lograr pero sí mantener la integridad de su territorio volviendo a anexar los territorios en disputa incorporarse a la OTAN para disminuir la influencia rusa que ya en palabras del propio presidente le va a ser vedado y disuadirlo a Putin para mantener la inversión occidental hacia su país mientras los otros líderes tratan de cercar este tipo de agresión sin tener una intervención militar las minorías prorrusas integrarse a Rusia mantener y mantener el despliegue de las tropas rusas en Crimea como forma de resguardar lo que ellos están esa especie de independencia o de vinculación con Rusia la Unión Europea evitar que este conflicto escale o es bien ya vamos a ver cómo puede evolucionar y demás y mantener las relaciones comerciales con Rusia porque depende del gas y del petróleo y de otros militares de otros minerales dentro de Rusia y China que es un actor muy especial mantenerse neutral en las Naciones Unidas y mantener su alianza con Rusia ¿por qué? porque es el primer socio comercial que tiene un socio que le brinda 150 mil millones de dólares por su interés en el centro de Asia tiene un tratado desde el 2000 que dura hasta el 2026 de ser el primer socio comercial y entre ambos tienen un montón varios proyectos en común y la utilización de los minerales y demás que le deben brindar a China la tranquilidad está en calidad de disputarle el poderío económico a Estados Unidos por eso hablábamos al principio que acá hay dos confrontaciones la de la Unión Europea con Rusia y la de Estados Unidos con China simulando a quién apoyan o cómo lo van a apoyar a cada uno de ellos muy bien ¿cuáles son? ¿cómo puede suceder en esta guerra? ¿cuáles son los distintos puntos de cómo evoluciona esta guerra? Primero que sea una guerra corta rápida con ataques cibernéticos con cambio de gobierno ucraniano por unos prorrusos donde se independizan los territorios en disputa y se retiran las tropas rusas y se desvanece el espíritu de lucha ucraniano esto es lo ideal para los rusos una guerra larga es lo que está empezando a suceder los rusos pensaban que esto iba a ser un no llego a decir un desfile militar pero iba a ser muchísimo más sencillo una guerra prolongada con un largo asedio control ruso relativo porque es muy difícil controlar a todo un país después de ocuparlo es muy fácil conquistar conquistar Kiev ocupar las principales ciudades pero luego de ello es muy difícil controlar a todo el país le pasó a Estados Unidos en la segunda guerra del golfo en Irak 2003 que tuvo que retirarse le pasó tanto a Rusia y Estados Unidos en Afganistán hasta que los talibanes o el talibán volvió a hacerse cargo y esta guerra larga facilitaría una gran insurgencia y en caso el eventual caso de una derrota rusa te haría el peligro de una de un empleo de armas nucleares tácticas no generales no hablamos de la bomba atómica habitual como fue en Hiroshima y Nagasaki sino una bomba nuclear táctica para determinados subjetivos tampoco hacer explotar una central nuclear ni mucho menos sino para puntualizar sobre los objetivos militares para derribar la insurrección ucraniana y demás lo que provocaría una eventual incursión de la OTAN si esto se sucede y sobre todo si sucede en países o en ciudades linderas con Polonia o con países que forman parte de la OTAN y por último una guerra europea cuando esto ya se extienda a países no integrantes de la OTAN como pueden ser Moldavia y Georgia pero que desde ahí se pueda trasladar a la Unión Europea gran riesgo de una confrontación porque si ya se emplean armas nucleares tácticas Europa respondería con armas nucleares tácticas del mismo tema y en esta evolución en esta carrera difícilmente uno sepa cómo termina esta carrera en los tres casos es guerra en las zonas grises mayor o menor medida es una zona gris ¿por qué? porque hay distintas formas de combate distintas formas de las fuerzas armadas que colaboran y distintas acciones que van más allá de las acciones armadas con lo cual más allá de que vemos avanzar formalmente a las tropas investidas como tales y demás hay uso de contratistas hay uso de terroristas hay uso de raptos de trata de personas y demás que convierten a la conflagración armada en una zona gris muy bien ¿cuáles son los escenarios posibles de estas guerras? la primera obvio la victoria rusa donde se cumplen con los objetivos y ahí verá Putin si se queda si no se queda pero se logra la victoria rusa la victoria de Ucrania que se ha desplazado Putin con todas las consecuencias que tiene hay que imaginar cómo se va Rusia de un intento de un ataque sin ningún tipo de negociación y demás una salida negociada que sería medianamente lo ideal entre ambos que es lo que se está tratando de lograr de distintas formas y que poco a poco se va avanzando en ellas sobre todo teniendo en cuenta los negociadores rusos yo siempre pongo de manifiesto el ministro de relaciones ruso Sergei Lavrov una persona que tiene un completo manejo de la diplomacia y que ha estado involucrado en todos los conflictos en el medio oriente y demás y sabe cómo negociar cómo hacer para que todo esto vaya a un fin predeterminado y sabe cómo negociar entre lo máximo y lo mínimo una escalada descontrolada que sería formando parte de esta guerra con Europa donde se tira un elemento nuclear táctico y escapa ya la guerra de Ucrania y se traslada a Europa y en esa escalada descontrolada prácticamente nadie tiene la forma de pararla o debería intervenir Estados Unidos intervendría China y se vería mayor cantidad de gente involucrada mayor cantidad de países perdón por la expresión y otra un estancamiento que no se pueda por parte de los rusos llegar a lograr sus objetivos que la resistencia ucraniana logre detener de alguna forma o influenciar el avance ruso pero sin lograr que esto logren desprenderse de los territorios o cumplimentar alguna de las cuestiones que ellos buscan esos serían los cinco escenarios a tener en cuenta muy bien qué es lo que pasa y acá empecemos a pensar un poquitito en el futuro de salir disminuido Ucrania perdería los territorios en disputa y dejaría de perseguir los ingresos por el tránsito de gas ruso por su territorio con lo cual dejaría estaría en una desbalance en lo que hace a sus intereses Rusia obviamente está colocado como agresor ante la comunidad internacional ampliaría la influencia en su territorio disminuía los ingresos por el gas y comenzaría a concentrar fuerzas navales tanto en el Mediterráneo en Tartus como en Sebastopol Tartus para el que no lo recuerda es el segundo puerto de importancia que tiene Siria y Rusia después de haberlo apoyado a Bashar al-Assad en su combate supuesto contra los rebeldes rusos los rebeldes rusos los rebeldes islámicos que trataban de tomar el poder en Siria le cedió parte de este puerto con lo cual concedería ya un puerto donde asentar las naves o los buques para ser más preciso rusos tanto en el Mediterráneo como en Sebastopol con lo cual crearía una gran desbalance de las naciones por concentrarlos en esos dos lugares ¿Qué pasa con Estados Unidos? Movilizaría sus tropas a los países vecinos que forman parte de la OTAN más allá de que le cuesta al presidente Biden lograr una aprobación del Congreso que le permita trasladar tropas a un país en guerra donde no lo afecta territorialmente Estados Unidos Estados Unidos ya ha comenzado a retirarlo a Rusia del sistema bancario mundial el famoso SWIFT que le impide comercializar todo tipo de cuestiones y demás con lo cual afecta la economía rusa estatal y más que nada la economía rusa particular fíjense que como ejemplo uno de los poseedores de los equipos más importantes que tiene en Europa ya está pensando en venderlo para obtener divisas que le sean fáciles de manejar pues ya tienen congelados todas las cuentas alrededor del mundo y aparte Estados Unidos ya ha declarado el principio de extraterritorialidad que le permite enjuiciar a cualquier entidad aunque no sea propia que esté negociando con Rusia con lo cual los rusos tienen cercado entre las medidas económicas sin ser armadas por parte de Estados Unidos todo tipo de negocio comercial Francia y Alemania analizan una postura en razón de ser garantes del pacto de Minsk que les permite lo que ya hablamos del pacto del 2014 que son garantes de la paz entre Ucrania y Rusia por los territorios en disputa y aparte Alemania principalmente tiene su vínculo con Rusia por los gasoductos que tiene uno en desarrollo y otro en ejecución para lograr el gas para la Unión Europea tal cual como lo he dicho Alemania se enfrenta a Estados Unidos por no aceptar totalmente las medidas económicas porque ese gasoducto le permite incrementar el gas que necesita Alemania para vivir comercialmente y para su sociedad la Unión Europea ve disminuir y ve peligrar los suministros de gas que es el 40% el 25% de lo que hace al petróleo y parte del carbón que proviene de Rusia Turquía obviamente también va interrumpido su gasoducto el TurkStream desde Rusia China afianzaría su relación con Rusia por las decisiones de Estados Unidos y de la OTAN es decir si ve cercado que su socio comercial principal que es Rusia está apretado por parte de la Unión Europea y la OTAN sería el salvo a vida que tiene para seguir adelante sube el precio del trigo esto lo estamos viviendo ahora prácticamente en nuestro país porque entre Ucrania y Rusia son los exportadores de casi 60 millones de toneladas y de maíz y de trigo para todo el mundo y otro problema a tener en cuenta es el uso de las criptomonedas tanto para recaudar fondos para Ucrania como para eludir las sanciones a Rusia los rusos que no pueden manejar alegremente sus cuentas empiezan a invertir en criptomonedas y el mundo también como se ve complicado en hacerle llegar los apoyos se incrementan el uso de las criptomonedas muy bien ¿qué significa todo esto? ¿cuáles son las primeras conclusiones que tenemos? la invasión rusa muestra la política expansionista fracasada de la OTAN y la defensa colectiva ¿por qué? porque más allá de tener la OTAN como forma de detener al avance ruso los rusos siguen invadiendo los países que no forman parte de la OTAN como forma de salir de ese ahogamiento supuesto que está haciendo la OTAN sobre eso Ucrania sigue siendo la posición estratégica fundamental al revés para contener ese avance de Rusia sobre la Unión Europea a partir de su invasión Rusia ha develado que ser un adversario explícito de lo que es la OTAN para tener en cuenta ese balance que había entre el pacto del Varsovia y la OTAN se ha roto y Rusia ha demostrado que quiere volver a tener una expansión dentro de lo que es su territorio y supuestamente ellos mencionan que Occidente es el que lo está provocando a realizar este tipo de acciones el desafío actual parar esta eventual espiral de violencia en Europa para evitar obviamente un conflicto mundial que se sabe cuando se inicia pero nunca se va a saber cuando y cómo termina otra cuestión el SWIFT famoso no ha logrado detener las acciones de Rusia por distintas circunstancias las reservas rusas la forma de reservar el resguardo del dinero que lo tiene China que lo tiene en distintos lugares de Europa y demás la cuestión es que las medidas económicas sobre Rusia no han logrado detener esas acciones problemas de los refugiados y desplazados si ya la Unión Europea tenía problemas con todos los desplazados y refugiados que salían de Medio Oriente con todo lo que está sucediendo ahora y tomando como ejemplo lo que sucedía con los desplazados de Medio Oriente Europa quiere demostrar la mejor forma de recibir estos desplazados y estos refugiados no nos olvidemos que cuando haya un refugiado o un desplazado de un país por un conflicto más allá de que las Naciones Unidas quieren hacer que esta gente se incorpore a las sociedades hacia donde se dirigen quienes son desplazados lo que quieren es volver a su país de origen por problemas de lengua por problemas de trabajo por un montón de cuestiones que hacen que se sientan que forman que no son parte de la sociedad hacia donde se dirigen y lo primero que hacen es nuclearse entre ellos formar un gueto y crear un conflicto mayor al país que lo recibe que la buena voluntad de ese país que lo trata de integrar los países limítrofes consideran entrenar guerrillas para que participen junto a las tropas ucranianes por lo cual concentran guerrilleros terroristas o contratistas de todo el mundo en los países limítrofes ¿por qué? porque su profesión es ir a la guerra o hacer la guerra por dinero donde se ubican hasta tanto de ir a Ucrania a favorecer al pueblo ucraniano en los países limítrofes y las guerrillas en los países limítrofes no solamente es un problema para los ucranianos o para los rusos a quienes van a combatir sino los problemas que pueden llegar a tener dentro de esos países limítrofes muy bien ¿qué más? Zelinsky es lo que busca Rusia si cae obviamente va a tener Rusia un presidente afecto como lo que es lo que hay en gobierno Rusia con lo cual Ucrania que supuestamente se quería desvincular de Rusia va a estar vinculada mayormente y va a evitar la sociedad ucraniana que repele o la mitad de esa sociedad acuérdense de uno de los primeros gráficos que vimos va a tratar de favorecer una parte a Rusia y la otra parte en contra con lo cual la sociedad va a tener la sociedad ucraniana un gran problema de controversia interna del país Rusia como ya hemos dicho trata de contar una farja de seguridad para que no sea asfixiada por Europa busca Putin ser un líder regional para volver a esa expansión zarista anterior al socialismo soviético el gas ruso sigue siendo un punto de encuentro y un factor de presión entre todas las partes el conflicto entre los mayores exportadores de trigo provoca el aumento del cereal y un descalabro en todo lo que es los cereales en el mundo junto al petróleo y esta guerra una vez que termina va a marcar un nuevo equilibrio geopolítico mundial lo que antes era Rusia contra Estados Unidos con la injerencia de China y con la injerencia de la Unión Europea va a marcar un nuevo balance con lo cual hay que ver cómo esto va a terminar o cómo eventualmente puede suceder muy bien vamos a pensar un poquitito en el futuro si Putin es exitoso sin mayor desgaste refuerza su posición dentro de Rusia será una amenaza contra la Unión Europea y contra la seguridad de Occidente si Putin es derrotado sufriría su mayor derrota y Rusia tendría una total dependencia de China porque ya está alejado del resto del mundo y los únicos que colaboran con ellos por ser su socio comercial son los chinos si el conflicto se detiene en Ucrania Europa quedaría dividida entre la OTAN y los países vinculados a Rusia lo que vimos al inicio de cómo es esa organización de la OTAN si el conflicto se prolonga la OTAN deberá reforzar su defensa en los países europeos vecinos a Rusia por la posibilidad de que se extienda algún país de la OTAN y que esto ponga en peligro o ponga en alerta a la OTAN si Estados Unidos se mantiene sin intervenir China podría animarse a lanzar una operación para recuperar Taiwán si Estados Unidos no hizo nada para apoyar a los ucranianos y evitar el avance ruso ¿por qué lo deberá hacer para defender a Taiwán? si China debe apoyar públicamente a Rusia en contra de la OTAN también lo haría contra los Estados Unidos lo cual no lo desea busca China derrotar a los estadounidenses en forma económica no militarmente para evitar la conflagración la estrategia China a lo largo del tiempo es una paciencia mayor a los rusos si Rusia ocupa militarmente el territorio ucraniano los ucranianos harán empleo de herramientas híbridas esta guerra en las zonas grises se va a prolongar tal cual le pasó a Irak con la invasión estadounidense en el año 2003 tal cual le pasó a Afganistán con los talibanes en la oportunidad tanto con los rusos como con los estadounidenses y para ir terminando cuatro cuestiones a tener en cuenta ¿hasta dónde está dispuesto Occidente a llegar para detenerlo a Putin? ¿gué a renunciar táctica? ¿dejarlo que avance? ¿dejar a Ucrania en manos de Rusia dejar que los países cercanos se hagan cargo y traten de solucionar el tema? ¿se le podrá detener sin ninguna acción armada de la OTAN o es necesario que la OTAN intervenga? ¿y si la OTAN interviene se extiende la guerra hacia Europa? la cuestión económica relativa al gas y relativa al petróleo y sus ganancias derivadas ¿alcanzan para pararlo a la expansión de Putin? ¿si China logra detenerlo a Putin será el futuro mediador en los conflictos mundiales? ¿si China logra ser más allá de Turquía o a través de Turquía quien lo frene a Putin en esta avanzada va a ser el gendarme o el garante que en una época fue Estados Unidos? ¿cuáles serían los elementos de alivio de tensión para tener en cuenta? Primero una propuesta de Zelensky al par ruso para aceptar incorporar al cuarteto de Normandía Estados Unidos y Gran Bretaña estaba Francia Alemania Rusia y Ucrania para evitar lo que hablamos de los acuerdos del Minx propuso Zelensky incorporar los Estados Unidos y Gran Bretaña como garante de esto y como tal armar un paquete de medidas que le permitan detener las acciones y lograr un alto el fuego si se activan estos dos gasoductos que estaban detenidos que están cercados puede ser de que Rusia diga bueno listo yo paro o mejor dicho si se activan los dos gasoductos si yo paro se activan los dos gasoductos si se les da el control total del estrecho del Kerch de manera tal de que puedan salir del mar de Azó sin ningún tipo de problema implica que los territorios en disputa los territorios del Donbass van a quedar prácticamente en manos rusas y por último una enmienda constitucional que le permita abarcar aquellos extranjeros cercanos y tener alguna injerencia mayor de la que tienen ahora vos prosí diríamos en ruso que significa preguntas les agradezco y espero ahora no haberles causado mayor confusión de todas estas cuestiones y quedo expectantes por las preguntas que ustedes crean convenientes bueno mi coronel Locatelli la verdad que un placer nuevamente escucharlo con un análisis profundo y original al menos para mí de una cantidad de temas y la verdad que tenía razón porque cuando empezó la charla dijo que tal vez nos iba a traer más más dudas que aclaraciones y la verdad que por lo menos a mí me amplió tanto el panorama que la doctrina Gerasimov de la zona gris se me sumó una cantidad de incógnitas que no tenía en el radar muy muy interesante realmente el análisis muy completo así que bueno yo como hago de moderador hay algunas preguntas ahí está el sustente orio que le veo levantando la mano y ya le voy a dar la palabra pero voy a aprovechar mi rol de moderador para arrancar con alguna pregunta más allá que algunas ya las ya las fue contestando de alguna manera por lo que yo interpreto la doctrina Gerasimov de la zona gris la estaría usando en este caso Ucrania en beneficio propio y en ese sentido a mí me llama bastante la atención el rol importantísimo que han tomado en este caso los civiles y sobre todo las reservas del ejército ucraniano que toman un rol bastante importante por lo visto en este conflicto y logran de alguna manera sumado a la tecnología entiendo de tener algo que parecía indetenible que era el avance ruso yo no sé si esto estaba planificado así o es algo que surgió como lo ve usted ese punto del rol de las reservas y de los civiles en este conflicto y de alguna manera perdón y agrego un poco más me hace acordar un poco salvando las distancias enormes pero a la guerra civil española en ciertas en ciertas formas con este tema de las de las milicias internacionales son los cuerpos de milicias de otros países voluntarias que se van sumando y también a la a la provisión de armas de otros países que directamente participan sobre todo del lado del lado ucraniano en el conflicto y otro otro punto que no mencionó tal vez o no no explícitamente el caso de bielorrusia con lukachenko que de alguna manera toma una participación bastante activa no sé si con tropas pero sí dando el soporte logístico y territorial para que rusia también invada ucrania desde el territorio bielorrusio ahí termina mi pregunta bien vamos primero por las reservas es notable de ver cómo los ucranianos más allá de que hayan movilizado su reserva el sentimiento nacionalista por ver el peligro de la anexión rusa o la injerencia rusa dentro de todo el territorio ha hecho que no solamente las reservas tengan un papel importante sino que el propio pueblo ucraniano quiera estar presente en la defensa de su país el sentimiento nacionalista que tal vez en otros países no no esté tan desarrollado esta es una muestra más no solamente las reservas han movilizado sino que los varones más allá de la ley que impuso Zelensky de que entre los 18 y los 60 años deben quedarse a combatir fíjense que la notoriedad está dada por todos los varones ucranianos a lo largo del mundo que van a Ucrania o que están yendo a Ucrania para ir a defender a su país porque una cosa son aquellos que están adentro que no puedan salir y otra cosa son aquellos que están fuera que vuelven a ir es decir que las reservas marcan o el hecho de cómo está estipulado toda esta cuestión marca la importancia que tienen las reservas en este flagrante caso de invasión y respecto a a la injerencia de Bielorrusia no nos olvidemos que es el único país que tiene a mano Rusia para colaborar con ellos lo que yo les mostré antes le marca a las claras que la masa del resto de los países están formando parte de la OTAN y los rusos aprovechan de esa vinculación que tenían con Bielorrusia por formar parte de la república socialista soviética para desplazar o iniciar todas estas cuestiones no nos olvidemos que la doctrina Gerasimov habla de que lo primero que hace es aquel que va a invadir que ya no hay más de una declaración de guerra más allá de que fíjense que en ningún momento Putin le declaró la guerra ucrania sino que invadió directamente lo que antes antes era impensado con la excusa de liberar a los sojuzgados las sojuzgadas minorías del Donbass invadió directamente colaborando con las acciones que tiene ¿qué significa esto? que hoy en día todos los países aliados o vinculados socialmente le permiten a una potencia iniciar acciones o favorecer sus futuras acciones no hay que esperar una declaración de guerra sino que hay que tener en cuenta los movimientos de tropa en esos países perfecto muchas gracias Pedro vos no te andas el micrófono ¿no? ¿tocás yo? Pedro Borio no bueno le voy a leer la pregunta a mi coronel de Pedro Borio que está acá en el chat dice mi coronel en mi opinión Estados Unidos desencadenó a sabiendas este conflicto al sugerir a Ucrania su ingreso a la OTAN esto hubiera significado llevar a la OTAN al límite territorial de Rusia en consecuencia sabiendo conociendo el perfil psicológico de Putin y conociendo los intereses vitales y estratégicos de Rusia fue una movida temeraria de Estados Unidos que encendió la mecha de esta guerra ¿cuál es su opinión al respecto? después agrega agrego como una hipótesis inversa ¿qué haría Estados Unidos si México hiciera una alianza estratégica y militar con Rusia y comprometir a bases misilísticas rusas en territorio mexicano? y finalmente hace una acotación más dice Ucrania debió tener la paciencia y la astucia de esperar que llegue el ocaso la desaparición física de Putin no hubieran sido muchos años más esas son las reflexiones y la pregunta de mi camarada mi sustente Pedro Bueno un gran recuerdo para Pedro que alguna vez nos hemos cruzado en distintos lugares y demás en principio yo no creo en mi punto de vista que Estados Unidos haya favorecido o haya impulsado el ingreso no, no, no no puedo darle voz no puedo darle voz no, no creo vuelvo con la pregunta que Estados Unidos haya favorecido a los ucranianos para favorecer o para incentivar la invasión rusa a Ucrania Estados Unidos está muy tranquilo en su territorio y no necesita que ustedes me digan que la Unión Europea se sienta preocupada tampoco lo creo porque dependen mucho del gas ruso y del petróleo ruso y demás yo calculo que es más un avance ruso tal vez sí gestionado por Rusia o incentivado por Rusia en estos tres en estos dos territorios en Crimea para asegurarse el manejo de todo ese territorio y que tengan un control no lo veo yo como una injerencia estadounidense por lo menos tan abierta como se sucede y después la otra parte no me acuerdo ya que me preguntó Pedro perdón decía agregaba Ucrania debía tener la paciencia y la astucia de esperar que se hubiera el caso de la aparición física de Putin que no hubieran sido lo que pasa que eso ya no lo podemos manejar y este el presidente Zelensky se vio muy favorecido a partir de que la la votación lo puso a cargo del gobierno y en contra del presidente anterior que era prorruso el poder es un balance difícil de manejar con lo cual uno tiene que tener un adecuado equilibrio para no marearse ni sentir que alrededor de la orejita de uno le van diciendo vamos adelante métale que no hay ningún problema Rusia no es un actor de segundo orden como para tener en cuenta como tratar de disculpenme la expresión de mojarle la oreja hay que hay que llegar a respetarlo debidamente y estando en el poder para evitar que esto suceda hay que tener una templanza tal que tal vez Zelensky por no ser un político de raza no la ha tenido en su oportunidad perfecto mi coronel tengo una pregunta de Juan Pablo Núñez después de esta Patricia Vidal y después el resto vayan levantando la mano me ponen ahí en el chat Juan Pablo Núñez pregunta mi coronel ¿cuáles son las posibilidades de una tercera guerra mundial? y que usted lo reseñó como una de las hipótesis entiendo que era la guerra europea una de las cuatro o cinco hipótesis y después agrego otra pregunta más llegar a Argentina tener participación militar activa en el conflicto esas son las dos preguntas de Juan Pablo Núñez yo realmente más que suponer o deducir es un deseo no creo yo que vaya a haber una conflagración mundial porque creo que va a privar la cordura y esto sería solamente si la OTAN interviene en el conflicto con lo cual los pasos que está dando la OTAN no están decididos en esa dirección y más que nada porque Estados Unidos no tiene intención de que la OTAN intervenga porque no nos olvidemos que uno de los principales socios que tiene la OTAN o de los principales interiorizados es Estados Unidos Estados Unidos siempre ha colaborado con la Unión Europea no quiero llegar a decir sacarle las papas del fuego pero fue el que le brindó todo el apoyo en las dos grandes guerras y en estos momentos los estadounidenses no tienen ningún interés de participar en una guerra en la Unión Europea ni la Unión Europea tiene interés de entrar en una guerra por el momento con los indicios que hay yo no creo que se produzca una conflagración mundial y llegado el caso de una conflagración mundial tendríamos que ver cuáles son los intereses del gobierno de turno argentino si esto se produce no nos olvidemos que en el caso de la segunda guerra mundial la Argentina estuvo estuvo prácticamente forzada a declarar la guerra a a a las potencias del eje para mantenerse dentro de lo que es este la orbe occidental en este caso yo no creo que como ya lo he expresado el gobierno argentino se va a mantener neutral es más yo creo que la sociedad argentina más allá de por lo que uno ve apoyar o condenar la invasión rusa a Ucrania no creo que esté dispuesta a intervenir militarmente en esta conflagración mundial perfecto Patricia vos querés preguntarle algo al coronel Locatelli si yo le quería preguntar a Omar bueno primero me parece excelente la exposición para tomar conciencia de digamos de todo lo que se está de todo lo que está involucrado no y que no sé por lo menos me da la sensación que hay un equilibrio muy delicado en todas las opciones que presentó y mi pregunta es si hay alguna noción más o menos cierta de cómo está yendo la guerra ¿no? quién está porque aparentaba por lo menos para mí que Ucrania pobre nada lo iban a hacer torta de una y sin embargo uno ve por lo menos de las noticias que nosotros escuchamos desde Occidente es como que está resistiendo pero bueno me gustaría saber si usted nos puede dar una opinión de cómo está la situación actual ¿no? Bueno yo particularmente me manejo con las informaciones que tienen todos ustedes noticias más noticias menos deducciones más o deducciones menos no nos olvidemos que en todo conflicto armado la primera baja es la verdad con lo cual ninguno de los dos contendientes va a decir que está perdiendo la guerra uno toma las cifras de las bajas y dice estas son bajas importantes de un lado o del otro pero eso no quiere decir que le impidan al otro seguir combatiendo por el momento por el momento este escenario de una guerra corta nos está dando por el momento las intenciones rusas son conquistar la ciudad de Kiev y cercarlo o obligarlo al gobierno o al presidente a que salga o a derrocarlo para poner un gobierno pro-ruso si lo está logrando no lo está logrando con lo cual se está prolongando esta guerra más de la cuenta y supuestamente esto va a durar hasta que se permitan todos los abastecimientos que Occidente le manda para que las reservas ucranianas o la sociedad ucraniana esté en calidad de enfrentar al avance ruso no nos olvidemos también que los rusos tienen su inteligencia por eso están bombardeando todos los aeropuertos por los cuales les llega los abastecimientos de Occidente para las sociedades ucranianas para la sociedad ucraniana con lo cual se está dificultando el avance de esta guerra por eso es que se están incrementando las medidas o los acuerdos para lograr una salida diplomática balanceada entre ambos ¿cuánto irá a durar? ¿cuándo se producirá? ¿cómo terminará? solamente Sergei Lavrov y los negociadores ucranianos pueden estar en calidad pero yo creo que ese es un camino difícil largo pero que se está encaminando dada no digo el estancamiento la ralentización de las acciones rusas por parte de las grandes defensas que está haciendo la sociedad ucraniana Agustín Perciavale pregunta mi coronel excelente exposición a su manera de ver ¿por qué la ONU no ha intervenido a mediar o establecer una zona buffer facilitando un cese de hostilidades o corredores humanitarios? Bien para que intervengan las Naciones Unidas tienen que es decir según lo que estipula las Naciones Unidas tiene que haber un pedido de los dos contendientes las dos partes tienen que pedir que intervengan las Naciones Unidas y demás la ONU como tal con fuerzas a través del comité de seguridad los las entidades los organismos de la ONU como el apoyo a los refugiados todas las organizaciones están interviniendo pero no se puede intervenir para crear una buffer para separarlo a los dos hasta tanto los dos no le pidan a Naciones Unidas que intervengan y para que esto suceda si esto sucede el que determina que eso debe suceder es el comité de seguridad de las Naciones Unidas que tiene cinco miembros permanentes y quince alternados y de los cinco permanentes cualquiera de esos cinco que produzca un veto elimina la potestad de los otros y entre esos cinco permanentes está Rusia con lo cual va a vetar cualquier pedido de intervención militar para crear una buffer zone espero haber sido claro perfecto creo que Patricia tiene una pregunta más no sé si alguna tiene otra pregunta si no ya terminaríamos con esta pregunta de Patricia bueno Omar yo te hago una consulta porque creo que hay algo nuevo respecto a la segunda guerra mundial o que sé que me parece no sé qué opina cómo está incidiendo todo el tema de redes sociales y a través tercera guerra no me refiero a esta cómo está viendo si hay una presión social como aparentemente se está viendo cómo se difunde a través de de videos que se ven instantáneamente a través de manifestaciones eso le parece que puede llegar a tener alguna incidencia le afecta toda la imagen a Putin o a los rusos que se ven rusos también que se están yendo del país o es solo o no o no afecta qué es lo que le parece a usted bueno en algún momento hemos charlado también que a fines del siglo pasado un inglés llamado John Keegan escribió un libro que se llama El rostro de la batalla en este libro John Keegan habla de la importancia que tiene que el combatiente hoy en día el combatiente profesional el principal problema que tiene o la principal preocupación es que la propia sociedad avale lo que está haciendo a partir de ese momento lo que antes el combatiente hacía lo que creía conveniente sin tener en cuenta a la sociedad la sociedad deja de ser un espectador y pasa a ser un actor con lo cual si a eso le sumamos la rapidez de los medios de comunicación para trasladar las imágenes de uno y otro lado influye directamente en la sociedad si nosotros que estamos en otro hemisferio y que vemos las cosas de reojo por llamarlo de alguna forma nos asombramos o nos sentimos bastante influenciados por lo que estamos viendo más aún tanto la sociedad ucraniana como la sociedad rusa ve cómo se gestan estas cuestiones los rusos fíjense que Putin tuvo que determinar una ley que no se puedan diseminar las acciones o las informaciones ni hablar siquiera de invasión con lo cual ahí nos da la pauta de la influencia que tienen los medios de comunicación en la propia sociedad para que la sociedad abra los ojos y diga no lo que está haciendo es una barbaridad y por otro lado por la contrapartida el avance ruso desmedido y las acciones de guerra desmedidas contra blancos que no son militares hace que la propia sociedad ucraniana se sienta reforzada para eliminar la amenaza rusa con lo cual a diferencia de lo que ha sido la segunda guerra mundial esto influye notoriamente los medios de comunicación sobre todo y volviendo al inicio de esta respuesta hoy en día el combatiente que está en primera línea una de sus principales preocupaciones es que la propia sociedad avale lo que él está haciendo no sé si alguno tiene una pregunta más yo la verdad que tengo una pregunta más que quiero hacerle al coronel Locatelli el tema se habla mucho del sitio de Kiev de que se vendría un sitio de Kiev bueno el sitio de Mariupol según su conocimiento un sitio hoy es efectivo cuánto tiempo puede durar un sitio pues tengo entendido que Alepo creo fue sitiada no sé en Yugoslavia no recuerdo qué ciudad también fue sitiada y por lo que recuerdo estuvieron bastante tiempo sitiadas sin caer ¿no? ¿es efectivo o es algo más propagandístico casi? Mientras las ciudades reciban el apoyo en forma indirecta y demás porque una vez que se produce el sitio empiezan a aparecer la forma de llegar los sitios no son efectivos como eran en la antigüedad pero a la larga tienen su efecto y más que nada un efecto por parte de los organismos internacionales ¿qué sucede? si se cite a Kiev o si se cite a Mariupol inmediatamente se van a tratar de lograr los corredores humanitarios para lograr entrar a sacar a las personas a brindarle alimentos y demás con lo cual esos sitios tienen una relativa certeza de que así sea que así sea por eso es que se prolongan más de la cuenta esos sitios lo que antes era prácticamente mucho más cercano yo creo que yo creo que los sitios llevan una una cuestión más que nada obviamente que hay que cercar una ciudad que hay que mantenerlo que hay que hacerlo efectivo y evitar que se produzcan deserciones dentro del sitio pero bueno eso forma todo parte de lo que es esta guerra en las zonas grises tienen una efectividad tienen una efectividad es relativa es relativa hacen que se proloque la guerra hacen que se proloque la guerra perfecto muchas gracias bueno si no más preguntas agradecerle infinitamente esta charla muy esclarecedora por lo menos creo que para para todos los que estuvieron participando los comentarios que hicieron un gran abrazo a la instancia mi coronel y bueno vamos a tratar de bueno si ojalá que esto no continúe pero de continuar lo vamos a volver a convocar y tratar de poner un poquito de luz sobre la zona gris bueno muchísimas gracias y bueno espero con la tranquilidad de todas estas cosas haberles sembrado más dudas de clarificar esta zona así que quedo a disposición de ustedes para futuros encuentros y les dejo la página para que vean no solamente estas cuestiones de geopolítica sino cuestiones de historia y otras cuestiones que pueden resultarles interesantes muchísimas gracias y a disposición de ustedes muchas gracias gracias a todos hasta luego hola Pedro ahí me vino el tercer tema